Música La posibilidad de estar con Matías Chacela Bueno Mati, ¿ya confirma que sos jugador del Sporting? Hola Fer, si, así es, recién hicimos los... Recién tuve más hablando ahí con Ronco y si, se confirma ya Bueno, ya convengamos que ya tuviste un paso por el Sporting Después, bueno, últimamente venís de Racing de Córdoba Y digo, veo físicamente sin ningún problema para arrancar la pretemporada Sí, el 2015 tuve un paso acá, cuando me volví de taller Conozco varios de los chicos, conozco el club Creo que hay una gran iniciativa para este año Conozco a Miguel, a Chiripo Así que estamos preparados para arrancar mañana con todo Digo, ¿cuáles son las expectativas? Hoy has podido ver una cantidad enorme, 70 jugadores Indudablemente todos sabemos que después empieza la pretemporada Y que hay que tener toda la pila puesta Pero, digo, hay muy buena expectativa Porque es lo que están contagiando a los jugadores Sí, seguro que sí Más de 70 chicos había hoy en el primer día Espero que haya constancia y sacrificio Para volver al 24 donde debe estar Bien lo has dicho, Mati Acá pasa por la constancia y pasa por el sacrificio Y pasa por saber que el año es duro Y que hay épocas donde por ahí el frío Es la que por ahí hace la duda cuando hay que venir a entrenar Pero si todos piensan y todos tienen claro Que la responsabilidad es el entrenamiento Se van a poder lograr los objetivos que se quieren Sí, así es Yo siempre digo cuando llega mayo, junio, julio Ahí es donde realmente tenés que sentir el club Y venir a entrenar y estar todos los días Para poder llegar al fin de semana lo mejor posible Mati, vos a este equipo le vas a aportar Las experiencias que has venido sumando En todos los equipos que has estado Esto es bueno también Y este club sabe que te ha contratado también Inclusive por eso, ¿no? Porque hay una experiencia que has ido recogiendo En cada club que has estado Sí, tuve la suerte de jugar en varios clubes Grandes, ¿no? Del interior Así que estoy muy contento Y venir a sumarme al grupo Y darle mi granito de arena al club Bueno, esto está fuera de lo que la nota Hemos visto que ha bajado de peso Eduardito, hay que tenerlo quemando, ¿no? Hay que dejarlo que se nos complique Porque estamos un poquito complicados de salud Sí, sí, ahora dicen que con la fiesta Ha bajado 5 o 6 kilos Así que está muy bien, dice Y seguir bajando, yo le dije Sí, sí, por lo menos 10 kilitos más Y seguir bajando Bueno, Mati Te deseo todo lo mejor acá Bueno, Fer Muchas gracias a vos Gracias por estar pendiente Hace 6 años atrás Cuando me fui de mi casa Siempre estuviste pendiente Somos muy amigos de mi viejo De mi familia Así que muchas gracias a vos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!